Hay un viejo ponacho que se ríe así, ho, 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 ho. No debes llorar, no debes espiar, no digas mentiras, hoy se lo sabrás. Y tu buen castigo vendrá, ho, 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 no debes espiar, recuérdalo bien, acuéstate pronto, si no, no vendrá. Santa Claus no tarda en llegar. Es nacionalística, si tú te portes bien, al venir a tu camita y acuéstate nada. Ho, 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 ho no vendrá, Santa Claus no tarda en llegar. Sus patas son iguales a las de Julibert, que he dicho a mi abuelita, que yo no la puedo ver. ¡Oh, oh, oh! No debes llorar, no debes espiar, no digas mentiras, pues se los habrá. Y tu buen castigo tendrás. ¡Oh, oh, 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 oh! No debes espiar, recuérdalo bien, acuérdate pronto, si no, no vendrá. Santa Claus no tarda en llegar. ¡Muy bien por la ventana, no digas tu cuerpo! ¡Muy bien por la ventana, no digas tu cuerpo! ¡Muy bien por la ventana, no digas tu cuerpo! ¡Muy bien por la ventana, no digas tu cuerpo! ¡Muy bien por la ventana, no digas tu cuerpo! ¡Muy bien por la ventana, no digas tu cuerpo! ¡Muy bien por la ventana, no digas tu cuerpo!